Como no tenemos miedo, no tenemos filtro y tampoco compromisos y siempre apostamos a la libertad y a la verdad, muchas veces nos eligen para contar su verdad y romper el silencio. Este es el caso de uno de los conductores más exitosos de la televisión de los Estados Unidos, porque por cuatro temporadas hizo Hexatlón USA, un programa que estaba en el prime time, y también quiero decirles, reemplazó a la doctora Polo, o sea, es el programa que más éxito ha tenido en la historia última de la televisión de los Estados Unidos. Erasmo Provenza era el conductor y en medio de la pandemia, teniendo una familia, cuando no hay trabajo, desaparece el programa y es la pregunta del millón, ¿por qué? Bienvenido Erasmo. Hola muchachos, un abrazo y muchísimas gracias, creo que lo explicaste muy bien, Javier, es la pregunta del millón, pero yo sí quiero primero dejar claro que no quiero entablar ningún tipo de guerra mediática con Telemundo, no tengo absolutamente nada malo que decir de Telemundo, Telemundo Center, para los que han tenido la oportunidad de ir, los distintos cubículos y oficinas funcionan con países de América Latina y así se maneja Telemundo, cada país tiene una forma de trabajar, cada país tiene una manera, una dinámica de trabajar. Yo pasé por Telemundo Denver, fue una época sensacional de mi vida, siempre me trataron a la altura, yo tuve la oportunidad de estar en Telemundo Deportes, de cubrir una Copa Mundial de la FIFA, de irme a Rusia, de cubrir un Mundial femenino, de cubrir una Copa América y siempre me trataron de forma fantástica, cada vez que Telemundo me solicitaba o me buscaba para un nuevo día, por ejemplo, para yo como titulares y más disfrutaba de la experiencia, lo hacía todo por vocación, porque realmente nunca percibí ningún beneficio económico por todo esto, ya que mi vínculo contractual con Telemundo se limitaba a única y exclusivamente a Hexatlón. ¿Y por qué renunciaste? ¿Por qué renunciaste en pleno éxito? Exacto, si te iba tan bien, ¿qué pasó? Esa es la pregunta, la pregunta es por qué yo renuncio, yo sí renuncié, y es algo que está a mi favor, y renuncié simple y sencillamente porque se me respetó demasiado como ser humano, porque se me respetó demasiado como persona, porque tuve incidentes que elevé a la producción, la gente tiene que entender algo, Hexatlón Estados Unidos es un producto de una productora turca llamada Yummiria, el personal humano que elabora en Hexatlón Estados Unidos en Telemundo es escaso, no llegamos ni a 20 personas o no llegaban ni a 20 personas, pero todas y cada una de las decisiones las tomaban y las operaban personas vinculadas con esta empresa, con la Yummiria, es decir, cualquier tipo de necesidad que yo tuviera en el show, yo tenía que canalizarla directamente con a Yummiria, y ahí empezaron los problemas. Pero tú eres un talento de Telemundo, eras de la familia Telemundo, eras uno de los conductores más exitosos, te tenían que cuidar. Bueno, eso es una pregunta que no te puedo responder yo, Javier, por qué no lo hicieron, pero sí hubo una serie de incidentes que realmente marcaron mi vida, incidentes con mi perro, incidentes con mi hijo, hubo desatenciones en la producción con el tema del COVID, muchos incidentes, yo te puedo hablar de ellos en la medida que tú me lo permitas, por ejemplo, en una oportunidad en la organización donde nosotros nos hospedábamos y se hospeda toda la producción, una persona en estado de ebriedad atropelló a mi perro, literalmente hablando casi lo matan porque no sobrevivió, y yo siempre me hice esta pregunta, ¿cómo una persona puede manejar en estado de ebriedad dentro de una organización privada? Cuando yo elevó la queja a la gerencia de esa organización, la respuesta de uno de ellos fue que esa persona que lamentablemente arrolló a mi perro era un militar pensionado y nada, mucho podían hacer. En otra oportunidad yo les pedía que por favor cuidaran el tema del speeding, del exceso de velocidad dentro de la organización porque ya había pasado con mi perro y en una oportunidad casi atropellan también a mi hijo y a su nana. No me sentía seguro, yo hasta fueron quejas que le ve, obedecí canales regulares en todo momento, hice cosas que no tenía que haber hecho, como sacar dinero de mi bolsillo para resolver problemas de producción y esperaba que me reembolsaran ese dinero. Por ejemplo, tener que viajar yo a República Dominicana con todas las maletas del show, con toda la ropa del show. Resulta que a mi llegada de la cuarta temporada había solicitado con antelación todo lo necesario para vivir bien, para tener la misma estabilidad que yo tengo en casa con mi familia. Y cuando llego me topo, que una de las grandes solicitudes era, ellos me pedían estar siempre de punta en blanco para cada show y había pedido que por favor me tuvieran la plancha a mi llegada para que mi asistente pudiera trabajar. Cuando llego la plancha no estaba y tuve que sacar yo dinero de mi bolsillo para comprar una plancha. Pero con tanto dinero que genera ese show. Es que, no lo sé, Javier, son cosas que yo todavía me pregunto. El hecho de que durante 10 meses de producción de la cuarta temporada yo solamente contaba con 20 cambios de ropa. Pero una pregunta, seguro cuando estuviste en el hospital te atendieron, te cuidaron, te apapacharon, te protegieron. Esa fue otra que lamentablemente me dio muchísimo. Yo cuando me había afectado por el COVID yo estuve tres días hospitalizado en una clínica y en tres días solamente una persona de producción me fue a visitar y durante tres días no sabían ni siquiera que tenía COVID porque estaban esperando por la prueba PCR. ¿Cómo fueron estos contagios? ¿Cuál era el cuidado? Porque nosotros estuvimos reportando aquí en este programa que todos se enfermaban un día sí, un día no, hasta que te llegó a ti. ¿Cuáles eran los cuidados? Ellos sí en los circuitos prestaban mucha atención al tema del COVID siempre se respetaba el uso de la mascarilla, el hecho del distanciamiento social repito, ellos sí fueron muy cuidadosos en ese aspecto pero más del tema de los cuidados eran las desatenciones el hecho de que yo hubiera estado en la clínica tres días sin saber qué tenía hasta que mi esposa en un arranque de molestia y de preocupación se comunicó con la producción y les dijo que si no me hacían la prueba PCR y que si no daban con un diagnóstico de lo que yo tenía que ella al yo dar negativo en las pruebas rápidas ella me iba a montar en un avión y me iba a llevar a los Estados Unidos porque ella estaba preocupada por mi salud y ahí fue cuando de pronto tuve una visita de la producción cuando estuve tres días en la clínica sin recibir visitas solo llamaba con tu mujer pero al punto que yo voy es no era vida la que yo tenía y esto no se trata de un capricho te voy a hacer una pregunta y cuando volvamos del corte la respondes ¿te arrepentiste de haber renunciado al programa más exitoso de la televisión de los Estados Unidos? ya venimos ¿te arrepentiste Erasmo? lógicamente me arrepentí en su momento me arrepentí en República Dominicana luego de pensarlo bien y darme cuenta de lo que estaba dejando atrás quise resarcirme de ese error y conversar con mi jefe directo pero justo al escuchar su respuesta cuando yo le decía que estaba dispuesto a volverse algunas cosas cambiaban y si realmente velaban por mí como ser humano no como profesional sino como ser humano yo estaba dispuesto a continuar para la quinta temporada su respuesta fue esto es lo que hay y hay que remarse adelante con lo que hay ahí fue cuando yo agarré y dije yo no puedo seguir remando con lo que hay porque me estaba agotando me estaba envejeciendo me estaba frustrando y quiero que quede claro que esto no se trata de capricho porque hay gente que lo vea como un capricho en una oportunidad cuando mi esposa fue de visita a República Dominicana regresando del aeropuerto de Punta Cana hacia la Romana 2 y 30 de la mañana se nos pincha un caucho y ustedes se pueden imaginar mi temor en una autopista en Latinoamérica a las 3 de la mañana tratando de cambiar un caucho donde yo tengo a mi hijo de 2 años y a mi esposa de 3 años y a mi esposa junto con mi driver intentando cambiar un caucho nadie de la producción me atendió el teléfono nadie de Ayunmiria me atendió el teléfono y recién al día siguiente cuando llego al set es que una sola persona me pregunta ¿cómo estás? ¿qué pasó? ¿cómo ocurrió? pero eso pudo haber pasado a mayores y a eso se le había juntado el que casi atropellan a mi hijo las constantes solicitudes de que cuiden detalles mínimos de convivencia de que no era una cuestión de capricho Erasmo, vas a ser reemplazado por Frédéric que es un chico que el hermano es un ejecutivo de Telemundo y en Telemundo Deportes no lo querían por eso lo sacaron y lo pusieron a la mañana va a ser difícil, ¿no? ¿estarías dispuesto a volver si ellos reconsideraran el éxito que tuviste? yo nunca les he cerrado la puerta a Telemundo y nunca les voy a cerrar la puerta a Telemundo eso sí lo he dicho si ellos quieren que yo vuelva muchas cosas van a tener que cambiar con Ayunmiria yo en lo personal no quiero nada con Ayunmiria no son personas realmente que me hayan tratado a mí muy bien han hecho y hicieron caso omiso a muchas de mis peticiones incluso en oportunidades no valoraban el material humano pero yo quiero dejar por sentado que yo no tengo ningún tipo de diatriba ni ningún tipo de disputa con Telemundo Telemundo es mi casa Telemundo a mí me brindó las oportunidades de crecer en un país en donde llegué como inmigrante buscando un sueño creo que le di a Telemundo lo que tenía que darle creo que le di al show lo que tenía que darle creo que le imprimía el show pero no te dieron el cuidado que se merece alguien que le genera rating y dinero a una compañía es lo mínimo yo siempre creo una plancha un asistente más una plancha no le hace las cuentas bancarias a ninguna productora ni a ningún canal como NBC, Comcap, Telemundo perdona quiero que sepan algo y esto lo estoy haciendo por mis seguidores porque a mí me rompe el alma cuando de pronto alguien en la calle se para y me pregunta qué pasó y yo ya no puedo seguir aguantando el hecho de tener que vender una idea coaccionada de vender una idea de que fue por motivos familiares sí, fue por motivos familiares pero era simple y llanamente porque no me estaban garantizando ni la seguridad ni la estabilidad ni la tranquilidad ni la tranquilidad mía y de mi familia Erasmo y no lo acepté ¿vas a emprender alguna acción legal? no, no no, en lo absoluto yo como te dije yo no quiero ningún tipo de polémica yo esto simple y llanamente lo estoy haciendo por mis seguidores por la gente que me apoya porque muchas veces en la industria nos olvidamos de que son los que están en sus casas disfrutando que nos colocan donde algunos hemos tenido la oportunidad de llegar y ellos se merecían una respuesta se merecían una respuesta sensata se merecían conocer mi versión de la historia y aquí está mi versión de la historia al final en esta guerra si puede haber un gran perdedor soy yo pero yo estoy dispuesto a asumir el riesgo que esto conlleve yo abandoné Venezuela y antes de abandonar Venezuela yo recibí una oferta importante de un canal del estado y la rechacé porque mis valores y mis principios no se negocian y llegué a este país a repartir flores a repartir frutas a hacer Uber a hacer Liz hasta llegar a donde he llegado por eso yo soy una persona fiel a mis principios repito no tengo nada en contra de Telemundo pero si yo no quiero y no tengo absolutamente nada que responderle a YouMedia por la forma en la que me trató y por la forma en la que se manejaron conmigo mensaje a tu público porque ya se nos terminó el tiempo que los quiero mucho que gracias por el apoyo y que me disculpan el haber tal vez ofrecido la versión de lo que pasó tan tarde quiero ofrecerle también disculpas a mi esposa a mi hijo porque tenía que haber estado ahí más para ellos porque lamentablemente el tiempo es algo que no se va a recuperar nunca en la vida y yo sé que si yo les hubiera brindado a ellos una mejor calidad de vida y un mejor estilo de vida durante estos dos años y medio de que yo tuve más que todo el último año yo creo que a lo mejor yo tuviera más empatía de la que tengo con mi hijo pero estoy quiero recuperar el tiempo que he perdido y en este momento estoy enfocado en pasar las fiestas decembrinas con mi esposa con mi hijo y inculcarle valores a mi hijo y que los valores no se negocian bajo ninguna circunstancia elegir la familia siempre es la mejor decisión y bueno esperemos que te veamos en el próximo reality en un próximo canal muchas gracias vamos a ver por ahora disfrutar de la fiesta decembrina un abrazo y gracias por la oportunidad o no te quieres venir con nosotros a dar chismes ah no lo sé eso es una faceta chismes y más no sabía no sabía ni lo que me metía pero me puedo adaptar a lo que sea gracias Erasmo gracias por confiar con nosotros quiero decirles que People en Español lo llamó y después canceló darle la entrevista a él por alguna razón no le quisieron dar voz aquí en Estrella y en Chisme en Vivo sí gracias comadritas y compas te gusta o te asusta este video pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos porque tú o los amas o los odias Chisme en Vivo 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 Chisme en Vivo